A mí me pareció súper buena onda de parte de Alejandro que haya dicho eso, por Dios, o sea, yo sentí cuando lo vi porque todo el mundo me habló. Hace poco más de un mes, dos de las dinastías de músicos referentes del regional mexicano se encontraban en gran polémica, esto debido a comentarios de Alejandro Fernández en tono para los Aguilar, lo que generó cierto descontento en internautas y cientos de burlas, pues todo apuntó a que el también conocido como El Potrillo se burló de los Aguilar al hacerle una observación a su hijo Alex cuando lo presentaba en pleno escenario. Para entrar un poco en contexto te dejamos el clip que despertaría el enojo de Pepe Aguilar. Y es que por estas declaraciones se armó una batalla en redes sociales entre fanáticos de ambos, pero ahora recientemente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Pepe Aguilar habló acerca de cómo se tomó los comentarios del Potrillo y si esto le llegó a afectar a su familia, por lo que reveló que se lo tomó con mucho humor, pues le pareció buena onda de parte de Alejandro, ya que con esto está poniendo al mismo nivel a los Fernández y Aguilar, dejando como tema principal de conversación a las dos familias, que son grandes referentes del regional mexicano. A mí me pareció, por Dios te lo juro, como algo hasta buena onda de su parte. O sea, repito, pudo haber dicho lo que sea y lo único que hace, pues pone a las dos familias en el mismo nivel y las pone como, o sea, son dos referentes, no seas güey, tú eres Fernández, no eres Aguilar. Por su parte, también negó rotundamente el haber contestado a los comentarios, pues a pesar de que todo el mundo en redes sociales y conocidos le enviaban los links del video para que los viera, él niega haber publicado la imagen que todos conocimos como una respuesta, pues claramente se refería a alguien con la palabra que Alejandro se refirió a su hijo. Pepe Aguilar expresó que fueron los medios de comunicación los que distorsionaron todo, pues muchos periodistas solo se quieren colgar con chismes donde no los hay, enfatizando que normalmente a él le gusta compartir historias de inspiración bonitas, o que te hagan pensar, por lo que no era una indirecta para nadie. Hasta el momento de estas últimas declaraciones de Pepe Aguilar, Alejandro Fernández no se ha pronunciado al respecto, pues en los últimos días ha estado envuelto en escándalos bastante difíciles, debido a su mal comportamiento y condiciones arriba del escenario con su público. Entre toda esta situación veremos en qué termina, pues tampoco Alejandro Fernández ha mostrado alguna disculpa o ha dicho algo al respecto, aunque en redes sociales las opiniones se dividen entre quienes piensan que fue en torno de broma, mientras otros tantos opinan que a cualquiera le daría vergüenza, ya que la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, ha sido la primera en siempre ponerse en el ojo del huracán ante sus tan desafortunadas declaraciones. A mí me parece que las redes son para eso, no para pelearse. Y de repente uno mete dos que tres ahí controversias y se la toman muy en serio, hombre. Yo no me la tomo en serio. Recuerda dejarnos abajo tus comentarios y no olvides darle suscribir a nuestro canal. Activa la campanita de las notificaciones para no perderte de nada. Sabstrupero diariamente te informa lo más relevante del regional mexicano. Soy Alicia Velasco y recuerda, si no está en Sabstrupero, seguro no ha sucedido. ¡Gracias!